A ver, a seguir viendo un poco Esta es la primera vez que leo un manga No sabía que podía ser tan hermoso Yo también quiero alquilar una Prostituta Y sacarla de esa vida Kaguya estuvo Leyendo rent a girlfriend No No It's a girlfriend It's a girlfriend Rentar una, no Bueno, sí, estás rentando una chica Pero no necesariamente una que Ya saben